Hey que tal gente, como van, todo bien, que tremendo descanso que me acabo de pegar estas dos semanitas cabrón De 10, de 10 ese descansito hermano, sin grabar, sin editar, estoy de nuevo con las baterías al 100 amigo Dos semanas haciendo colaboraciones, como que les estoy mal acostumbrando, la verdad, eso debería solo ser en momentos especiales Pero, eh, valió la pena hacerlo en ese momento Bueno, bueno, para no alargar más, esta vez quiero hacer un video demasiado chill porque estas semanas están un poco ajetreadas Que digamos porque universidad, exámenes, han estado medio ajetreados, la marcha de Messi Y lo peor es que se fue al PSG amigo, al puto PSG Pero bueno, yo como era del Messi Football Club desde niño amigo, yo hincha del París desde la cuna, desde que estaba Beckham Hincha del París desde la revolución francesa, hinchísima del París Nah, es broma, el París es el club que más odio, obviamente, después del Madrid, obviamente Pero incluso al Madrid no le tengo tanto odio como el PSG Porque el puto PSG se está cargando el fútbol, los cabrones Pero bueno, esta vez quiero perder el tiempo, perder el tiempo amigo Así que esta vez voy a, voy a explorar páginas random Páginas random así en plan de, what the fuck amigo, que pego con esta página Eso voy a hacer, eso voy a hacer Perry, eso voy a hacer, así que Vamos a empezar, pa Bueno a ver, ya aquí estamos en la página, hay 10, o sea 10 páginas para perder el tiempo Así que no sé, primero voy a ir al futuro emí Envía un email a tuyo del futuro Futuro yo, en cuanto, en cuanto gente Quiero enviarme este correo un miércoles más o menos A ver, el agosto del próximo año, ahí estamos 10 El 10 de agosto del 2022 me voy a mandar un correo de cielo A lo what the fuck de Jason para Mark ¿Qué tal? ¿Qué tal es el correo bro? Listo, si todo va bien seguramente esto en un año me llegue Según lo planeado, en un año me tiene que llegar Pero a ver, veamos, veamos Lo puse justo un miércoles y justo en un año Porque un miércoles lo voy a grabar seguramente Voy a seguir teniendo esta rutina Y espero que me llegue el correo justo cuando esté grabando Hacker type Si alguna vez has querido ser un habilidoso hacker de Hollywood Tecleando código a la velocidad de la luz En una interfaz negra y verde Esta es tu página A la madre, mírame mamá hackeando Estoy triunfando desde niño, empezamos a hackear Vaya, vaya Parece que el código base está cerrado Pero parece que esto va a ser un poco complicado Pero soy un poco más hábil que estos imbéciles de aquí Con mis habilidades de hacker Que aprendí en un campamento en el año de 1840 Puedo decir que estoy a punto de entrar al sistema Solo un par de clics más y podemos estar adentro Y listo gente, estamos adentro Aquí que más hay, amigo Frimfiak Si eres un fanático de los Simpsons No puedes perderte esta página Escoge casi cualquier diálogo de la serie Y crea un chip con él O sea, sí, tómate tu tiempo página Busca, busca Voy a poner unos random, amigo Aunque esto esté en inglés A ver qué peo, bro Homero Paternity Nah, no sé nada de los Simpsons Lo siento gente Me van a afunar terriblemente Pero no recuerdo nada de los Simpsons Chadi URL Todo el mundo conoce servicios para cortar links Twitter, por ejemplo Lo hace de manera activa Para reducir el número de caracteres Pero en esta página puedes hacer todo lo contrario Convierte un link a una página Normal es algo sospechoso En el que nadie clicaría Y mandalo a tus amigos A ver, no te acabo de entender Ni un pedo aquí, cabrón A ver, voy a poner el link de mi canal Tengo acá Y pongo mi Mi link, supongo No lo sé ¿Y ahora qué? What the fuck? Ah, o sea, o sea, te cambia el link, amigo Michael Angelo Virus 5C A5C8HA A5C8HA Matagaze Este está épico, amigo RainyMod Si estás estresado O quieres recrearte En tu melancolía RainyMod Es tu página A ver, ya estoy en la página Y hay sonidos de lluvia No voy a seguir esa página, bro Que no me está dando nada productivo Además de melancolía The Useless Web La madre de las páginas web inútiles Por sí sola No hace nada Pero si pinchas en su único botón Te llevará a páginas web Sin ningún tipo de utilidad Perfecta si te has quedado sin un plan un sábado Hay un botón aquí, gente Lo pulsamos Ya, aplacemos A ver si a dónde me lleva A una página De Mierda, ¿cómo se llamaban estas cosas? Pejitos de palillo Pali Alba Verga, ¿cómo se llamaba esto, gente? No recuerdo el nombre de esta vaina A ver, a ver, ¿a dónde? Cargando, cargando ¿Ese tipo quién es, cabrón? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No! ¡Pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oye! ¡No, no! ¡Qué página! ¡Qué paginaza! Página del año ¿Qué es esto? ¿Es un pepinillo? ¡Ah, no! ¿Qué es un pescado? ¡No! Yo no sabía qué Pensé que era una página Así con una cara Así sin hacer nada Y luego muevo el mouse Así Y ¡pam! Le di un sardinazo Y que la vi ¡Ah, mira cómo se queda la baba Ahí en toda la cara del pescado! ¡Uy! Página del año, señores Página del año A ver si nos sale algo Que me puede hacer perder bastante el tiempo ¡Oh! ¡Una! No sea mal pensado No sea mal pensado Está aquí quieto ¡Ay, concha de tu madre! No sea mal pensado ¡Mira, mira! ¡Uuuu! ¡Ay, help! ¡Ay, qué! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Acabas de ver eso! ¡Nada! ¡Siete espectadores míos Acaban de convulsionar Luego de esto ¡Ay, todo amigo! Muy buena página esta, cabrón La de TheUselessWeb.com Y Neda Bro Su proyecto de crear una serie de Netflix No va como deberían Pero no pasa nada Con esta página Podrás recibir el empujón necesario Para desarrollar tu idea millonaria A ver, a mí me hubiera gustado Ser director de cine Pero... Pero a ver A ver cómo nos va La página te está cargando Y no sé qué pasa ¿Por qué no cargas? ¡WTFOL! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo que no puedes acceder A la red de Dani? ¿WTF? No me jodas que se me fue el Inter ¡No! ¡Se me va el Inter, gente! ¡Se me va el Inter! ¡No! Y la que estaba entrando Era hasta que se llamaba Fake Name Generator Y dije una nacionalidad Y esta página web Te generará una identidad falsa Con nombre, domicilio, edad Y hasta signo del zodíaco ¡Ah, amigo! Ya me acabo de dar cuenta Tienes que decir sesión Para que salga tu foto Del Google Pero aquí Te sale ya todo Lo de la identificación El nombre que nos vamos a llamar Noob, Noob Rose Tengo un Suzuki Aero Suzuki Aero Voy a buscar qué coches Hombre, como que este cochecito Es el típico de una mamá soltera De películas De películas de Disney Y me voy a la última Que dice Pokémon Showdown ¡No! 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 Mi equipo va a ser random, amigo Voy a darle una batallita Marca Marca Zoom Conectando a la batalla A ver, a ver, a ver Qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Por qué? Un Lurantis Un Rapidash A ver ¡Lola, amigo! ¡Ah! ¡Hasta la música, bro! ¡Hasta la música! ¡Mierda! Eh, voy a usar Knockout Knockout ¡Toma ya, cabrón! ¡Toma ya! ¡Venga, venga! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No! Me recuperé Me recuperé ¡No! ¡No! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡No, esto me recuerda! A ver, este ¿Qué tipo, qué tipo es esa Rapidash, bro? O sea, es tipo fuego, ¿no? O sea, este es otro tipo de Rapidash Aquí yo recuerdo era tipo fuego Voy a usar Sol Me golpea bien Casi me mata Pero yo utilizo Sol Y te vas Y no se muere, amigo Y no se muere Y no se muere Nah, es que ya me mato Ya me mato ¡Puta Rapidash, bro! Bro, 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 bro Hombre, este Tundurú 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 Tandorán Está potente, bro A ver, voy a utilizar este Que no sé Ahora hay tantos Pokémon que Ahora hay tantos Pokémon que Que prácticamente no Es que prácticamente no sé Ni qué Pokémon está ahorita aquí Es un tipo bicho Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo Mira Me la rifo, me la rifo Me la rifo Me la rifo Thunderbolt Thunderbolt Sin pedo Toma ya, tipo bicho Aún recuerdo a la tabla Cabrones No, se cambió el hijo de su Puta madre No, es que no puedo usar el tipo eléctrico, bro La cagué La cagué Terrible La cagué Terrible Voy a utilizar el tipo luchas Nah, es que ya se murió Puta madre No Nah, voy a cambiar de batalla Voy a salir Voy a salir, voy a salir Qué pedo con esas páginas, bro Es la forma más bonita de perder mi tiempo Ay, Dios Qué forma más increíble de perder el tiempo, amigo No sabía de esa página de Pokémon Ahora sí me voy a poner a estudiar el meta, cabrón La tabla de debilidades de los Pokémon Puede ser, puede ser que me vicio ahora con el Pokémon Como en mis épocas de la infancia En la que viciaba el rojo fuego El verde hoja En la que viciaba durísimo al Pokémon Pero nada Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá se sea Pero ahora sí, nos vemos a la próxima Semana, la próxima week Así que chau, chau